es un informe especial y mucha atención a este informe especial esta historia aquí en Hable Como Habla ayer exactamente en Hable Como Habla Bepertino su hermano, el hermano de Yafé Moncada Cabrera vino aquí Hable Como Habla porque decía que no encontraba su hermanito de 13 años pero Quique Vázquez lo acompañó hasta el hospital de escuela y hasta la morgue para ver si lo encontraban y lamentablemente lo han encontrado en la morgue ayer lo han velado y en este momento le están dando el último adiós a Yafé Moncada Cabrera de tan solo 13 años de edad voy con usted Quique Vázquez Buenas tardes compañeros en estudio buenas tardes televidentes y oyentes así es, estamos ubicados ahora mismo en el cementerio El Durazno donde en estos momentos familiares y amigos le están dando el último adiós al pequeño Jefferson Yafé Moncada de tan solo 13 años de edad que como bien ustedes ya conocen la historia porque la hemos contado a través de HCH él salió a trabajar el pasado 19 de diciembre y es ayer cuando sus familiares lo han encontrado ya sin vida en la morgue judicial capitalina como pueden observar varios de sus amiguitos familiares son los que se han hecho presente a decirle o a darle el último adiós a este pequeño guerrero que ya ahora sin duda alguna está en el cielo su madre bastante adolorida sus hermanos han llegado de más familiares que hoy se han hecho presente y que desde ayer en horas de la noche pues también han estado presente en el velatorio de este pequeño del pequeño Yafé y por supuesto en un momento bastante difícil para usted doña Hena Moncada sabemos lo difícil que es ya en este momento decirle adiós a su hijo sí sí tengo que decirle un adiós a mi hijo bueno lamentablemente este último adiós para Yafé Moncada Cabrera de 13 años esto en el cementerio en Durazno en la parte norte de la capital pues ahí amigos compañeritos familiares pues le están dando este último adiós lamentamos esta situación que se dio pero es una noticia que hemos dado ayudamos a buscarlo lamentablemente ya estaba muerto este jovencito se le ha dado se le está dando en este momento el último adiós muchas gracias Kike Baje mientras tanto regresamos con Ariela y también con Rina Leal adelante con ustedes gracias